Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de La Primera Infancia Primero. Como todas las semanas, nosotros tenemos un tema muy importante y en esta oportunidad hemos querido nuevamente resaltar un tema muy vigente y que por mucho tiempo quizás va a permanecer en nuestra memoria por la escasez de ella misma. Y estamos hablando del agua. El agua como líquido elemento que nos ayuda en todo y para todo. Y lógicamente hay muchas personas que hasta el momento ni siquiera tienen la posibilidad ni la esperanza de poder tener este elemento o los pocos que las pueden adquirir a precios totalmente elevados. Por eso decimos, ¿el agua es un privilegio? A estas alturas podríamos pensar que sí. Porque son pocas las personas que la tienen, comparativamente, muchísimas las que ni siquiera van a poder soñar. Y con la escasez que se nos viene, con el cambio climático que muchas autoridades señalan de que no existe realmente para nosotros es todo un problema. Porque lo estamos viendo, lo estamos viviendo acá en nuestro país. Son las que debería estar ya con la lluvia, no la tienen. Son las que debería estar en una climatización diferente, están totalmente cambiadas. Y lógicamente, pues, las pérdidas son cuantiosas porque este elemento no nos llega. Y justamente para hablar de esto, y nos sentimos orgullosos porque tenemos un ganador, para mí es un eterno ganador, especialmente un ganador, no solamente por los premios que ha venido ganando, por los miles de viajes, por las conferencias que viene haciendo. Acá el señor Abel Cruz tiene una causa, llevar agua donde no la hay, llevar agua donde aquellas personas que ni siquiera tienen los recursos para poder pagar un balde con agua. Y es por eso que lo hemos invitado, primero, Abel, para felicitarlo por todo el trabajo social que vienen realizando, porque a nosotros como peruanos nos ha hecho sentir orgullosos por los miles de premios, y vamos a ponerlo así, que viene ganando. Ha sido realmente reconocido a nivel mundial por el trabajo que viene desarrollando. Muchos medios de comunicación muy, muy importantes, pues, han contado con su participación para destacar el trabajo que usted viene realizando. Así es que a mí me gustaría, pues, que usted nos diga por qué el agua es un privilegio. Muchas gracias, señora Clotilde. Encantado de estar en su programa y me siento halagado con sus frases. Efectivamente, nosotros hemos ganado varios premios y lo hemos dedicado al Perú. Y a todas aquellas personas que no tienen su agua en su domicilio y en su hogar, agua potable para consumo humano. ¿Por qué es un privilegio de algunas cuantas familias el tener agua en casa? Según las Naciones Unidas, alrededor de 2.300 millones de personas en el mundo carecen de agua potable. Y, de acuerdo a la ONU, cerca de 5 millones de personas mueren por consumir agua no afta para el consumo humano. De los cuales, cada 20 segundos, muere un niño por consumir agua no afta para el consumo humano, a nivel mundial. Esta es una gran realidad, que muchas familias en el Perú no tienen ese privilegio de tener agua en casa. Y nosotros, haciendo mil esfuerzos, estamos queriendo apoyar y ayudar a estas familias. Efectivamente, el trabajo debería ser del gobierno o del Estado. Nosotros nos hemos comprometido años atrás y lo estamos logrando poquito a poquito, de ayudar a instalar y a tener agua potable en casa. Ya hemos solucionado todo este problema. Antes, nuestra agua que gastábamos de los atrapanieblas solamente servía para riego, para bañarse, para lavar ropa. Hoy en día, hemos encontrado ya toda la solución. Todo este es un proceso que nosotros estamos potabilizando, dando agua potable para el consumo humano. Antes no lo podíamos hacer porque no teníamos los medios económicos, porque habría que comprar algunos filtros especiales. Además, hay que hacer a los estudios correspondientes que en ese lugar, esa agua captada de la neblina, qué cosas contenían. Y además de eso, era muy difícil recomendar a las familias decirles que tomen esta agua. Si por ahí algún mal o algún bicho podría estar algún hongo. Pero todo esto ya hemos resuelto hoy en día. Hoy en día tenemos todo un equipo técnico que estamos trabajando a nivel país. Tenemos varios proyectos. Tenemos 1.550 atrapanieblas funcionando. Solamente en esta época, como es verano, lo hemos retirado, porque a partir de abril hasta noviembre los vamos a volver a reinstalar. Hoy en día el proyecto se está masificándose. Estamos captando agua de la neblina. También hoy en día nos hemos consorciado con un grupo de especialistas en captar agua del aire. Esta agua del aire es para consumo humano también. Entonces estamos cerrando todo el circuito virtuoso. Captar agua de la neblina en épocas de neblina y en épocas de estiaje, sacar agua del aire y sacar agua del pozo. Ese es el proyecto que nosotros hemos ganado para la provincia de Tajna, para la asociación Los Pedregales. En esta asociación vamos a trabajar todo este sistema que nosotros estamos, gracias a desafío Google, que hemos ganado este premio. Y ahí lo vamos a implementar todo este premio. Pero paralelamente nuestros proyectos siguen caminando a nivel país. Está desde Tumbes hasta Tajna y también la parte de sierra y selva. Tenemos muchas llamadas de muchas autoridades, de asociaciones, de comunidades campesinas que nos están pidiendo que nosotros vayamos a asistir. Nosotros tenemos que hacer, primero, hacer una visita. Hacemos una inspección si en ese lugar funciona, existe la neblina. Entonces, luego, hacemos un monitoreo de la posición, del lugar. Entonces, estos son los procesos que nosotros estamos siguiendo y tenemos una cola inmensa pidiendo que nosotros... Es como la matrícula de nuestros hijos. Filas de filas de filas que no sabemos si tendrá un final feliz. Así es, efectivamente. Nosotros, ¿cuánto quisiéramos asistirlo a todos? Créame, señora, de que yo estoy muy contento porque todo este proyecto esté caminando. Pero me siento incómodo o insatisfecho porque al mismo tiempo hay miles de pedidos. Entonces, nosotros no podemos asistir a todos. ¿Cuánto quisiéramos? Yo, la verdad, quisiera. Además, porque es un grupo, no es muy grande el grupo que ustedes tienen. Somos cuatro personas. Exactamente. Entonces, yo veía que realmente es un grupo pequeño. Lógicamente, este atrapaniebles, que es lo que usted comenzó, pues tiene características muy particulares. Que en sus inicios era poder ayudar a las familias, aquellas que tenían sus agriculturas y usar esta agua para otro tipo de beneficios. Lógicamente, no es tan fácil porque hay que hacer una serie de investigaciones para poder convertirla en agua potable. No es fácil. Así es. Y porque además lo que usted señalaba, ¿no? Es agua que usted no sabe qué minerales contiene. Así es. ¿Qué tipo de virus, qué tipo de microbios viene en ese contenido? Por eso es que en un inicio se encaminaba para el regadío. Exacto. Pero ahora se requiere mucho capital para poder potabilizar esta agua para que sea de consumo humano. Y lo que usted señala, ¿no? La impotencia de no poder ayudar a tantas personas que lo requieren. Porque a pesar de que el trabajo que usted viene ya tiene como más de 60.000 familias beneficiadas. Porque no estamos hablando de individuos. Son familias beneficiadas con este servicio. Hay más de millón, millón y medio, dos millones que aún lo necesitan. Así es. ¿Cómo es que usted se va a dar abasto? Salvo que parta las aguas, ¿no? Mire, lo que usted dice, señora Clotilde, es importantísimo. Nosotros, nuestro sistema ha sido el segundo ganador, el segundo lugar de toda Latinoamérica de 2.300 ONGs escogidos. De los cuales nuestro proyecto ha sido el segundo lugar. Nosotros ya estamos implementando ahora, ¿por qué ha sido el segundo lugar? Porque nuestro sistema no requiere de fluido eléctrico. Eso es lo importante. Porque nuestro sistema podemos colocarlo en la punta de un cerro. Porque es ecológico. Ecológico. Y en la punta del cerro funciona. Pero los otros sistemas tienen que ver fluido eléctrico. Una otra tecnología. Así es. Entonces, ahora, además de eso, nuestra ONG ha encontrado otra solución. Tenemos el cloro ecológico. Con un poco de sal, hacemos el cloro. Bueno, es un sistema, pero increíble. Altamente natural y ecológico. Natural y ecológico. No tiene olor ni color. Entonces, todo este sistema hace de que el proyecto nuestro haya sido el segundo lugar de tantas tecnologías que han presentado. Y nos sentimos orgullosos. Y estamos resolviendo la falta de agua en algunos lugares específicos. Por ejemplo, todo lo que es la pampa de Nuevo Cañete, Nuevo Ayacucho, de Cañete a Chincha. Hay 32 mil hectáreas de terrenos de los cuales hay cantidad. Ahí están los desplazados por terrorismo. Los provincianos que han llegado a ocupar toda esta zona. Ya hemos contactado con ellos. Ya venimos trabajando en este lugar. Y así podemos mencionar, en el Perú, alrededor de 8 millones de personas no tienen servicio de agua. 8 millones. Y en Lima son cerca de 2 millones. Y en fila para usted están 2 millones. Porque eso es lo que hemos visto en la información. Que en los pedidos de comunidades con ciertas posibilidades de poder realmente tener este líquido elemento. Hay como 2 millones y son 2 millones de familias. No son 2 millones de personas. Son 2 millones de familias que miran esperanzados a esta posibilidad de aquellos que les puedan dar una pequeña esperanza. O sea, lógicamente no todos van a poder ser satisfechos. Así es. ¿Cuál es la sensación que usted tiene cuando llega a un lugar y ve que no hay posibilidades realmente de poder implementar su tecnología? Mire, realmente es... Frustrante. Frustrante. Muy preocupante. Entonces, a veces me siento incapaz de no resolver un tema. Pero es recompensado. Cuando yo llego a unos lugares, cuando ya se ha instalado este sistema, hay personas que me abrazan, me dan una cálida bienvenida. Y verlos las caritas felices de ellos es realmente una satisfacción para mí. Verlos con una alegría, verlos que te reciban con todo el cariño del mundo y todo eso a mí me satisfece. Es la otra parte de la cara. Pero la otra parte es no ayudarlos, no poderlos ayudar. No por ahora. Sí. No por ahora, porque nosotros no podemos cerrar las puertas. Nosotros nos vamos a ir a un pequeño corte y justamente vamos a hablar de ese tema. Porque yo sé que ustedes son, a pesar de que es una organización bastante pequeñita, pero siguen trabajando, siguen investigando, siguen buscando soluciones a diferentes alternativas que puedan tener para ofrecer este aliciente. Y es sobre eso que vamos a hablar. Nos vamos al corte. La lucha contra la desnutrición y la anemia infantil. La salud infantil es una responsabilidad que nos compromete a todos, al Estado, gobiernos locales y regionales, pero también a nosotros, los ciudadanos. Se puede saber que un niño está con anemia. Si está cansado, si se duerme, si se fatiga, no corre, no está alegre, hay que llevarlo al centro de salud. Y allí se hace un análisis de sangre muy fácil y se diagnostica anemia. Esa anemia se cura con buena alimentación y con eso que se llama micronutriente es como echar sal a la comida. Se mezcla con todos los otros alimentos que se le da a la criatura y con eso se cura la anemia. En el centro de salud están los micronutrientes, que son absolutamente gratuitos y que la madre tiene la responsabilidad de exigir que le den. La anemia se cura y es responsabilidad de todos, absolutamente de todos. Yo he sido ministro de salud y apelo a los colegas, comenzando por los médicos, por las enfermeras, somos colegas todos y es nuestra responsabilidad disminuir notablemente los casos de anemia. Infórmate y actúa. Todos juntos sí podemos. Bueno, para nosotros es muy importante realmente tener, porque es una obligación nuestra, difundir este maravilloso proyecto que lleva agua a los lugares más recónditos de nuestro país. Lógicamente, estos lugares deben de tener ciertas características importantes porque de otra forma, pues este privilegio no podría producirse. Y lógicamente, el señor Abel nos señalaba las frustraciones que tiene cuando llega a un lugar y dice, infelizmente no podemos hacerlo acá. Pero no podemos no significa no lo vamos a hacer, sino yo creo que en este momento ellos están buscando alternativas, soluciones de cómo orientar, cómo buscar otro tipo de tecnologías para implementarlas. Yo le estoy metiendo todo esto probablemente, probablemente él está con otros pensamientos. Pero Abel, dígame usted, frente a esta imposibilidad, ¿qué alternativas podría haber? Porque yo sé que usted lo está pensando, usted es una persona no solamente de conocimientos importantes relacionados con el tema, sino de ir más allá de la tecnología, inclusive de sacar las piedras con las manos para que el agua brote. ¿Qué alternativas estaría habiendo de poder llevar el agua a aquellos que es muy difícil llevarles? Muchas gracias, es una pregunta importantísima. En primer lugar, somos peruanos. Por ejemplo, en La Pampa, donde yo conozco La Pampa, de Cañete con Chincha, hay aproximadamente 15 mil familias que no tienen su agua y son años que están sin agua. Pero Cañete es un río grande. ¿Qué es lo que pasa ahí? Es increíble. Es decir, toda esta agua que se vierte se va al mar, se va todo el río al mar. Entonces, nosotros nos hemos enterado de que, por ejemplo, hay algunas familias en Cañete y no quieren compartir esta agua con esta pampa. Y entonces, dicho esto, hay soluciones, hay formas. Nosotros, por ejemplo, estamos haciendo un perfil de un proyecto, hacer que el río Cañete se ha llevado una parte y hacer un reservorio natural para beneficiar a estas 15 mil familias. Es sencillo. Pero con algunas, ¿cómo podríamos decir? Con algunas familias que siempre buscan... A veces hay discrepancias. Discrepancias. Pero también está el temor de si les doy, si me quedo sin agua. Pero la idea aquí es, somos peruanos en primer lugar. ¿Por qué debemos de compartir como peruanos? Somos hermanos. Hay esa canción hermosa que dice, hay que compartir lo que tenemos. Por ejemplo, esa pelea entre Cusco y Arequipa. Esa pelea entre Puno, Tajna y Moquegua, que no los quieren dar el agua. Entonces, creo que hay soluciones. Lo que nosotros estamos buscando es soluciones pragmáticas, reales. Por ejemplo, en la pampa Cañete lo que vamos a sacar es un poco del río Cañete y llevarlo a unos reservorios naturales y también con geomembranas inmensas. Guardar esa agua para época de estiaje. En esta pampa existe cantidad de agua en épocas de invierno. El agua está suspendido en el aire. Solamente hay que cosecharlo. Lo que nosotros hacemos es... Hay que hacer la extracción. Exacto. Hay que cosechar el agua y luego sembrarla. Ese es el proceso que nosotros hacemos. Pero es previo estudio, previo monitoreo en el lugar. Porque nosotros no podemos... Hay muchas familias, muchas personas que nos llaman y nos dicen, ¿sabe qué queremos instalar? Ya compré mi material y queremos instalar. No es así. No es así. No es así. Entonces, cuando uno le dice, bueno, compre el material, esto, 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 y le explicas y le tratas de explicar, y instalan su atrapanible de cualquier manera. Pero pasa dos, tres meses y no han cosechado nada. Entonces dicen, no, tu proyecto no funciona. Es que no se has hecho el estudio, el monitoreo, la posición del lugar. Es un trabajo de... De ingeniería. Exacto. No, sí. Entonces, a veces, en toda esta pampa, existe cantidad de agua. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es llevar nuestra tecnología, enseñarlos a las familias, enseñarlos, educarlos. Es la transferencia del conocimiento. Así es. Nosotros lo estamos haciendo, ¿cómo instalar? ¿Cómo captar el agua de la neblina? Y cómo cuidarlo también. Así es. Porque yo creo que tiene un periodo de vida X, ¿no? Así es. De tres a cinco años hábiles. Entonces, esto es el trabajo que nosotros estamos haciendo. Entonces, estamos buscando alternativas. Captar el agua de la neblina. Captar el agua del aire. Y aquí en el aire existe agua. No en la cantidad que nosotros podemos, pero existe el aire. Si nosotros instalamos esta maquinaria que se llama Pukio 1000, en un día nos va a captar un metro cúbico de agua potable para consumo humano. Aquí adentro. Sí, sí, sí. Exacto. Si nosotros ponemos allá afuera, igual. Claro. Entonces, son maquinarias que necesitan cierta electricidad. Y si no, en algunos lugares lo ponemos con paneles solares o con molinos eúlicos que nosotros estamos viendo. Entonces, estamos buscando la mejor forma para que todos podían tener agua de alguna u otra manera. Entonces, nosotros estamos dando esta educación para que estas familias podrían tener su agua potable en casa. Y con esta agua, agua es vida. Siempre. Para criar sus animales, sus huertos, huertos, todo. Sí, sí. Porque nosotros, usted sabe, estamos en una continua campaña de la lucha contra la anemia y la desnutrición crónica infantil. Infelizmente, las últimas informaciones señalan que esta ha aumentado. No existe una lógica, pero tiene mucha relación con el agua. ¿Por qué? Hasta para cosas muy sencillas, como comentábamos en el corte, ¿no? Uno necesita lavarse las manos. Así es. Uno necesita lavar los alimentos que va a preparar. Así es. Y como usted bien señaló al inicio, hay miles y miles de niños que mueren por diarrea. Así es. ¿No? Por insectos. Cada 20 segundos. Es impresionante cómo esto sucede. Y todo tiene un solo nombre. El agua. Así es. Y es por eso que yo creo que es bendecida la tecnología que usted está intentando impulsar en nuestro país. Porque es con este recurso que nosotros creo que podríamos solucionar. Hay otras máquinas, ¿no? Sí. Que capturan el agua, pero que requieren electricidad. Que es realmente costosa. Así es. Y que hay muchos lugares en nuestro país que no tienen la electricidad. Así es. O sea, hay que ponernos en el lugar. No de aquellos que tienen la accesibilidad de la electricidad, de la carretera. ¿No? De que uno puede estirar la mano y conseguir las cosas. Entonces, estamos hablando de realidades donde hay los peruanos que no tienen la luz al final del turno. Sí. Esto es increíble lo que acaba de decir. Si nosotros vamos al cinturón de Lima y Callao, todos los provincianos, ¿por qué vienen a Lima? Porque en sus provincias, en sus pueblos no está el Estado. El Estado, el gobierno está ausente. Nunca ha ido. Los profesores van diez días o quince días a dar clases. A dar clases. Y se regresan. ¿Y quiénes son las autoridades allí? Es un profesor, un teniente gobernador, pero el Estado nunca llega. Son ellos, ¿no? Sí. En realidad, lo que usted dice es verdad. Me ha tocado ver de cerca. Profesor que va martes, miércoles, jueves. Así es. El viernes hasta mediodía ya ha hecho sus cosas, sábado, domingo, lunes y el martes está regresando. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Pero eso es una realidad que no la conocemos todos. Hay escuelitas unidocentes. Exactamente. Es profesor de primaria, no, de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Exacto. Y es director y es profesor. Entonces, encontramos, pues, ¿cuántos alumnos? Esas son unas realidades. Son realidades. Veinte alumnos, treinta alumnos en todo. Desde primero hasta quinto de primaria. Entonces, hay un profesor y puede haber hasta dos. Entonces, estos profesores caminan en caballos dos días, un día. Son realidades. Son realidades. Y estas familias que no conocen qué es el Estado o el gobierno qué es, ni siquiera tienen, pues, algo. Entonces, la gente se viene a Lima, encuentran otra realidad. Entonces, por eso que se acomodan ahí a los cerros. Y en los cerros están igual abandonados. Entonces, yo he visto, yo vengo dando conferencias en varios países. Entonces, por ejemplo, ¿por qué el gobierno no promociona terrenos ya con agua y desagüe? ¿Por qué? Para que esta gente no suba los cerros. Debería ser el gobierno. Ese es el trabajo del Estado, del gobierno. Promocionar terrenos, casas a largo plazo. Promover el desarrollo de las comunidades. O sea, tenemos que hacer una planificación urbana, lo que falta en el Perú. No hay. ¿Por qué crecen todos los asentamientos humanos? Porque no hay una planificación urbana. Por ejemplo, yo hace... Y se genera desorden en esas planificaciones. Exacto. Hace una semana yo estuve en Buenos Aires. En Buenos Aires tienes todo el gobierno. El gobierno planifica los hogares y todavía hace competencias. Como existe un colegio nacional y un colegio particular. Si tú quieres un colegio particular es porque tienes dinero. Pero tienes ahí paralelamente un... Un buen colegio. Un buen colegio nacional. Entonces dicen, no, yo... Igual las casas. Tiene que haber este privado. Los privados pues venden 500, un millón, un departamento. Y el Estado tiene que dar en 40 mil, 50 mil, 100 mil soles. Todo un departamento. 100 mil soles, no dólares. Sí, sí, sí. Entonces, y todavía a 5, 4 años. Entonces la gente no va a ser loco a vivir, a subir a los cerros. Todo eso es lo que está faltando en el Estado peruano. Lo que pasa es que nosotros teníamos ese sistema. Por hace de razones se han ido perdiendo muchas conveniencias para la mayoría. Porque no estamos hablando de las minorías. Estamos hablando de las mayorías. Gente que paga unas mensualidades absurdas. Siento que el salario mínimo no alcanza ni para comer. En el colegio, por ejemplo. Hoy en día los colegios, ¿cuánto cobran? Tenemos colegios privados. Claro que tiene un costo. Pero el hecho es de que un colegio nacional con un colegio privado hay mucha diferencia. Pero son los mismos profesores. Entonces, ese es el tipo de que nosotros estamos queriendo con este tema del agua. Que no haya diferencias. Que el agua sea fluida para todos. Sin excepción. En calidad y en cantidades. Sin ninguna excepción. Todos tenemos ese derecho de tener acceso al agua potable. Tenemos que compartir. El agua tiene que ser compartido con todos. Sin ninguna excepción. ¿Y por qué aquí en este lugar hay agua y en el otro lugar no hay agua? Recuerda que el año pasado, señora Clotilde, hubo tres, cuatro días. No hubo agua en todo el Perú. No hubo agua y casi desmayamos. Casi morimos la mayoría. En Lima nos queríamos morir. Así es. Y esa cantidad de personas. Hay una gran cantidad de personas que no tienen su agua. Y viven esa pesadilla. Hay que recordar todo eso. Caminando horas de horas de horas. Así es. Para poder obtener un poco de agua. Y todavía con un costo increíble. 25 soles al metro cúbico. Y sin irse muy lejos. Aquí. Aquí en Lima. En nuestros alrededores. Así es. En Lima. ¿No? 25 soles un metro cúbico. Agua no afta. Bueno, agua un poco de durosa procedencia. Es que no es apta para beber. De durosa procedencia. Usted tiene que procesar esa agua si es que la quiere consumir. Así es. Hervirla una, dos, tres veces. Así es. Porque si no, se puede ir en diarrea. Especialmente en los más pequeños. Y hay un muerte. Y ahí hay la muerte. Nos vamos a ir a un corte porque realmente me gustaría saber. Después vamos a ver un pequeño video donde usted camina por el mundo. Porque realmente me muero de envidia. Yo voy a hacer la cargadora de sus maletas para poder acompañarlo. Porque realmente el proyecto es fantástico. Es maravilloso. Sobre todo porque genera esperanza. Y en este país donde la esperanza realmente se nos está yendo de las manos. Creo que es algo que debemos fomentarla. Que debemos difundirla. Nos vamos a un corte y regresamos enseguida. La educación de los niños y niñas, especialmente en situación de emergencia y desastres, es fundamental. ¿Sabes cómo atenderlos? 1. Implementar espacios o aulas provisionales para brindar clases de forma gratuita. Es importante que estén techados y tengan acceso a servicios higiénicos y agua. Los niños y niñas tienen derecho a aprender en un lugar donde se sientan cómodos y seguros. 2. Fomentando la donación de útiles escolares como lápices, colores, cuadernos, hojas, plumones, crayolas, entre otros. 3. Priorizando actividades socioemocionales, lúdicas y proyectos de aprendizajes a través del juego. Y sobre todo, brindándoles mucho afecto. Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada. Una sola fuerza por la infancia. 2. Perú Bueno, el Perú es un país muy rico y yo creo que todos los peruanos nos sentimos orgullosos de esta nuestra tierra porque es un país que produce tantos elementos que produce una agricultura variadísima, riquísima el agua que está ahí siendo estudiada siendo proyectada pero hay algunos elementos que son un poco difíciles de entender y comprender porque yo sé que hay lugares cuando la lluvia cae y se hace la siembra del agua al inicio yo no entendía qué significaba después cuando me explicaron era una cosa muy bonita que hacen pozos justamente para evitar que el agua se desperdice y ahí la tienen tipo reservorios como hablaba el señor Abel pero también tenemos otro detalle dentro de la tierra debajo de las montañas hay agua potable que se pierde en el mar está ahí para ser captada para ser capturada y para beneficiar a tantos peruanos que no tienen en este líquido elemento y que todos los días a estas alturas de lo que yo estoy hablando probablemente un niño ya ha fallecido discúlpenme que sea dramática pero es una realidad que no podemos ocultar tenemos niños que su futuro está comprometida con la anemia y la desnutrición crónica tenemos generaciones es literalmente sin oportunidad de calidad de vida porque el problema de las neuronas como ustedes saben hasta los 5 años ya fue hasta los 3 años se desarrolla hasta los 5 años lo que se puede hacer y después de eso no se puede hacer nada y todo esto podría ser cambiado literalmente cambiado si podemos contar como mínimo con el agua porque nosotros somos casi el 70% de producción de líquido de agua ¿qué podemos hacer con esta responsabilidad que le corresponde a las autoridades? porque no solamente es al Estado es autoridades en general regionales comunales cuando sabemos que se está desperdiciando este elemento y sabemos que va a escasear sí o sí sí lo que nosotros estamos justo en esta hora nosotros tenemos una reunión con una empresa importantísima en nuestro país creemos de que las empresas privadas los fondos cooperantes el Estado y la sociedad civil organizada haciendo un triángulo podemos ayudar a resolver de poco a poco no sé que no podemos resolverlo ojalá y fuese total y global casi imposible pero es muy difícil entonces lo que nosotros estamos haciendo es triangulando este este fondo para poder asistir a algunos lugares que realmente necesitan pero a gritos hay un siempre voy a decir nosotros por ejemplo aquí en la Pampa Clemesí cerca de 80 mil hectáreas que casi por 60 años ha sido un decreto con de urgencia de leyes se ha hecho un proyecto de irrigación clemesí 60 años han pasado y nunca pero yo fui hace 3 años hoy en día podemos ver un gran desarrollo allí al costado nuestro se ha instalado como 10 mil paneles solares al costado nosotros estamos hacia un lado ocupando 4 mil hectáreas allí hay sandilia hay vida vegetal ya hemos sembrado hortalizas hemos sembrado estamos criando animales menores increíble cuando el alcalde de Moquegua el doctor Hugo Quispe ha ido a inaugurar el dijo ni en mis sueños pensé ver esta realidad pero que maravilla no de veras la gente se está maravillándose hay que ir al lugar de la Pampa Clemesí en esa Pampa como se está haciéndose se está ampliándose en la frontera agrícola donde también la alimentación mañana más tarde nos va a faltar entonces allí en esa Pampa nosotros estamos cosechando totalmente agricultura familiar urbana estamos con sembrar 10 plantas hay un cambio de mentalidad también con la economía a través de la agronomía se amplía es una forma si yo me dedico a pintar casas y de pronto voy a sembrar en mi 4x4 de jardín mi cebolla mi tomate mi zanahoria entonces estamos implementando de que vamos a hacer que el vecino la vecina empiece también a sembrar entonces hacemos el famoso truque nuestros antepasados el aini vamos a volver a eso vecina tengo tomates usted puede darme cebolla si acá está vecina hacemos especie de truque pero para eso estamos haciendo toda una educación entonces como es todo estamos cambiando cuando en un lugar se siembra unas 2 3 10 plantas se crea un microclima distinto empieza a llover increíble lo que estamos haciendo se capta se capta el medio ambiente lleno de agua así es y lo único que hay que hacer es traerla fíjese que decía en la pampa clemesí decía pero ayer ha llovido aquí si nunca hace años que no llovía ¿por qué está lloviendo? sencillo la respuesta se ha sembrado como ustedes como hay 1500 a 2000 plantas ahorita esas plantas hacen que se cree un microclima distinto entonces por eso que esta lluvia que existe entonces entendieron entonces empecemos a sembrar más plantas vamos a vamos a oxigenar este ambiente lo que nosotros necesitamos el hombre vive del oxígeno y del agua ¿no es cierto? entonces esto es importantísimo decir a nuestros televidentes que sembremos un árbol el árbol va a oxigenar todo lo que es Lima por ejemplo Lima Sur Lima Norte nos estamos quedando sin plantas sin oxígeno eso es lo que nosotros debemos también y estamos desabasteciendo nuestro Amazonas el pulmón del mundo ya así es ahí se está cortándose aproximadamente 7 hectáreas diarias estamos desapareciendo y no hay ninguna política que frene así es este desabastecimiento realmente ya hemos visto o sea quienes ven los diferentes tipos de animales en vías de extinción ya hemos visto algunas especies que están extintas así es sigue yo estaba viendo un informe probablemente quien sigue es el oso polar así es después del oso polar las abejas porque ya no tienen como polinizar las flores porque ya no hay flores cuando nosotros y después quien sigue los seres humanos los seres humanos cuando nosotros hablamos estas frases un poco preocupantes dicen no están locos o sea entraremos a la locura pero es una realidad una realidad anunciada o sea si Lima está a punto de entrar a un estrés hídrico y que estamos haciendo para resolver eso donde está marca 2 donde está marca 3 de donde vamos a traer el agua para que Lima tenga agua potable las 24 horas Lima necesita alrededor de 3 de 750 millones de metros cúbicos al año Lima y recordando que Lima no produce agua entonces trae agua de las 44 lagunillas que existen en las partes altas Lima necesita 750 millones de metros cúbicos en stock al año y en la actualidad solamente tiene 350 millones de los cuales Cedapal pierde alrededor de 30% de agua no facturada que se está filtrándose entonces que estamos haciendo para que cumplamos al 100% a todas estas familias que viven en todos los asentamientos humanos de Lima y Callao nos acercamos al día mundial del agua y que estamos haciendo donde está el señor presidente de la república esa promesa que usted nos ha hecho agua para todos agua para todos hasta el momento no se oye padre no hay donde este año debíamos haber inaugurado por lo menos 100 mil familias más que podían entrar a agua potable nada no hay entonces si Cedapal no va tener la cantidad suficiente de agua no hay es que no tiene la capacidad y yo no sé si no hay muchos escuchan no hay que tiene que haber una voluntad política la verdad es que yo pienso que la voluntad política honestamente me niego a pensar de que la gente no tenga una voluntad política de querer ayudar el problema es que no saben cómo no saben con quién el problema es la gestión nuevamente caemos en la gestión no hay gente preparada para hacer cierto tipo de trabajos que llegue al país porque hay peruanos que ni siquiera son peruanos que ni siquiera tienen DNI porque viven en el olvido en el olvido como le voy a decir que usted se rió cuando lo que mi abuela decía han nacido donde el diablo perdió el ponche y no regresa a recoger su ponche es triste pero eso es una realidad es una realidad pero antes de continuar a mí me gustaría ver ese video que está en sus páginas justamente para saber pues lo que significa para que ustedes vean lo que es un atrapanieblas y el trabajo tan sacrificado que representa hacer esto veamos la neblina conteniendo y cargando agua nosotros condensamos con estas atrapanieblas o caftalluvias o caftanieblas la cantidad de microondes que existen en el aire esta es una zona desértica donde no existe agua pero existe esta neblina entonces nosotros hemos abierto un abanico de oportunidades para que estas familias de extrema pobreza pueden hacer una agricultura urbana aquí en este lugar una agricultura familiar la ciudad la ciudad de la ciudad de la ciudad hemos tenido una reunión con el gobierno holandés, con los funcionarios de estas instituciones cooperantes y ellos nos han dado la posibilidad de que cumplamos ciertos requisitos para poder hacer las cooperaciones correspondientes. Estamos en esa fase. El año 2017 va a ser muy importante para nuestra institución Movimiento Peruano Sin Agua porque por primera vez en la historia del Perú y del mundo vamos a dar agua potable desde las nubes. ¡Gracias a Perú! ¡A ver! ¡A ver! ¡Gracias! Realmente nosotros nos sentimos pues muy muy honrados con estar con el señor Abel acá especialmente porque sabemos de lo que esto representa el sacrificio, horas y horas viajando, sacrificando muchas actividades con la familia sacrificando horas de sueño no es fácil no es fácil reconocer que hay lugares a los que por ahora no se puede llegar siempre hay un condicional porque no podemos dejar sin esperanza a las personas que quieren agua y sabemos que existen muchos lugares que se pierden el agua y entonces es todo un tema es un reto es un reto que ustedes tienen para lograr captar, capturar y que el gobierno realmente les dé una mirada no solamente una mirada sino de apoyo de apoyo porque sí se puede hacer cosas fíjese, nosotros estamos en Tajna en Tajna tenemos alrededor de cuatro proyectos estamos en Moquegua, tenemos otros seis proyectos estamos en Arequipa, estamos en Apurima, estamos en Huancabelica estamos en Trujillo, estamos en Piura, estamos en Tumbes y en todas partes, estamos en Ayacucho entonces estas familias como hemos visto hace un segundo aquí arriba están logrando ver en realidad agua en sus parcelas nunca antes se habían imaginado entonces nosotros estamos muy contentos como hemos visto de estas tenemos gracias a los medios de comunicación como a usted hemos logrado tener la visita de muy buena cantidad de periodistas de televisión, de radio, de televisión, de prensa extranjera que ven nuestro proyecto con muy buenos ojos esta es en la televisión holandesa que ha venido esta semana yo estoy con una televisión alemana hemos filmado reportajes para las mejores televisiones del mundo las mejores tenemos allí en algunas que estamos poniendo en la página web bueno, lo hacemos con mucho cariño y con mucho y hay que hacerlo hay que hacerlo creemos que esta oportunidad el gobierno nos tiene que apoyar porque no es falsa humildad hay que dar a conocer la importancia y la relevancia que tiene este proyecto y sobre todo el reconocimiento que tienen otros lugares con este proyecto y entonces es hora de hacer despertar a los nuestros nos vamos a ir a un pequeño encorte y vamos a regresar con la parte final pero ahí vamos a hablar de cuáles son los nuevos proyectos cuáles son los nuevos avances y cuáles son los nuevos caminos que se tienen para continuar dando esperanza y que este privilegio sea un privilegio de todos nosotros adelante ¡Adiós! ¡Adiós! ante una situación de emergencia y desastres los niños y niñas son los más afectados ¿sabes qué riesgos corren? se incrementan las enfermedades infecciosas y estomacales sufren daños psicológicos que generan secuelas y alteran su desarrollo emocional muchas veces se tienen que separar de sus familias debido a la muerte de sus padres o apoderados o al desplazamiento de las poblaciones debido a la situación de emergencia pueden ser víctimas de maltrato físico y psicológico explotación infantil y abuso sexual pierden los espacios educativos y las clases todos, desde el gobierno local, Estado y sociedad civil todos tenemos que velar por la seguridad e integridad de la infancia una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada una sola fuerza por la infancia bueno, nosotros hemos seguido hablando como siempre ahora saber cuáles son los nuevos proyectos que se están habilitando yo sé que están en Cañete intentando trabajar especialmente con gente que lo ha perdido todo porque no son oriundos de las zonas son gente que ha venido de otro lugar por diferentes razones sociales y una de ellas la más grave que es el terrorismo así es, estamos en Pampa, Cañete, Nuevo Cañete, Nuevo Ayacucho allí hay 32 asociaciones más de 15 mil familias que viven ahorita y si nosotros vamos a dar de agua y dotar de agua a todas estas familias esta Pampa se va a convertirse por lo menos van a tener pues unas 50, 100 mil familias entonces toda esta gente viene desplazada por terrorismo Nuevo Ayacucho, Nuevo Cañete allí son años que están allí 20, 30 años que están sin agua porque hay una ley que les ha dado el gobierno todavía de Fujimori cuando ellos han salido desplazados por el terrorismo hay una ley que los asiste pero sin agua, ¿qué pueden hacer? cierto viven comprando agua de los carros cisterna y los carros cisterna llevan agua del río y no, todo es un... y quién sabe cómo, ¿no? así es entonces allí estamos bueno, nuestro proyecto está en todas partes del Perú estamos en Tajna y estamos en Moquegua estamos en Arequipa estamos en Huancabelica en Huancabelica estamos captando agua de la lluvia y estamos dando esa agua haciendo que se... que... que fluya que haya una escorrentía y en las partes bajas exista un manantial allí nosotros estamos tratando de mitigar los... los... el friaje o sea, nosotros sí nos estamos adelantando a lo que va a suceder mañana más tarde entonces lo que estamos allí es cosechando el agua y estamos juntando en unos reservorios naturales y luego lo estamos sembrando esa agua eso se llama yacutarpuy en quechua se llama siembra de agua entonces en las partes bajas existe el agua para que puedan sembrar tomar sus animalitos uno el gran proyecto que nosotros hoy en día estamos impulsando es que las muertes en Serpentín o el Pasamayo nosotros queremos encarrilar con atrapanieblas porque la mayoría de estos accidentes son por la neblina por la neblina, claro y tenemos los 12 meses del año la neblina allí y hay un potencial de tener agua en esa zona pero al costado hay 15 mil familias que no tienen su agua increíble entonces lo que hoy en día hemos diseñado y allí ya estamos buscando algunos fondos y que el gobierno también obviamente ojalá que nos ayudase ojalá puede ver este programa entonces que allí por ejemplo casi son 12 a 20 kilómetros de distancia hay que cubrir con los atrapanieblas y los atrapanieblas caftan el agua de la neblina la neblina ya no pasa solamente pasa el viento entonces en esta parte ya va a existir en la parte esta ya no hay neblina entonces va a haber una visibilidad la visibilidad va a mejorar la visibilidad y vamos a caftar el agua la población va a poder tener agua y las carreteras van a poder mejorarse eso significa menos riesgo de vida así es o sea ya no va a haber esas volcaduras esos choques que hay siempre diario hay un choque porque hay mucha neblina esa neblina es agua y esa neblina es agua y esa agua queremos llevarlo a estas poblaciones que no tienen este es uno de los grandes proyectos que estamos impulsando el otro proyecto es de que en época de invierno hay un friaje increíble en las provincias altas ese es un tema bien preocupante sobre todo con estos cambios climáticos que hemos visto ahorita el invierno que están pasando en Europa en Estados Unidos el invierno que ellos jamás pensaron que tendría en ciudades donde nunca había nieve ahora la tiene que nos espera entonces lo que nosotros estamos haciendo es un proyecto para que en las pampas quinoa toda esta sierra donde mueren 80, 100 mil 150 mil animales por ejemplo entre llamas vicuñas alpacas ovejas vacas todos mueren alrededor de cantidades los campesinos lloran y hasta las personas mueren en esos lugares lo que vamos a hacer es y hay un proyecto increíble mejor no quisiera contarlo increíble a grosso modo a grosso modo lo que estamos haciendo es que allí vamos a instalar las captalluvias y interiormente vamos a hacer los huertos y ahí vamos a sembrar las plantas vamos a cubrir inmensas pampas con los atrapanieblas y van a tener las lluvias adentro fíjese el proyecto que estamos haciendo rediseñando es increíble pero ahí adentro vamos a tener huertos vamos a tener ahí adentro vamos a tener pastos entonces estos animales van a tener agua porque se cubre de uno dos tres metros de 60 centímetros ya no existe pasto y los animales se mueren de hambre se mueren y por el frío y los niños y los niños entonces en esos lugares lo que nosotros vamos a hacer es esta tecnología los vamos a implementar es un costo bajísimo y que el estado o el gobierno de turno debería de consultarnos por lo menos de llamarnos esa responsabilidad nosotros si no estamos adelantando los problemas así es porque nuestra preocupación es que siempre llegan estos meses horribles donde viene la lluvia vienen los huaicos viene el friaje viene la celada de años tras año tras año y lamentamos muertes de niños y de ancianos porque son las las fases etarias donde tienen más sensibilidad de no tener las defensas así es como para sobrevivir desde Puno hasta Huancabelica Cajamarca toda esta zona que es la serranía hay pues muertes de los animales se llenan de hay un friaje total en esa zona entonces que estamos haciendo lo que nosotros estamos planificando es este gran proyecto para adelantarnos a los problemas que en las comunidades campesinas vamos a hacer las charlas de capacitación somos cuatro de los cuatro nos tenemos que multiplicar pero lo hacemos con cariño o sea por ejemplo hay el alcalde de 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 la selva de la amazonía el otro día me llama y dice quiero que usted venga ingeniero y quiero que usted nos enseñe a cosechar el agua de la lluvia encantado alcalde yo voy al día siguiente y así nosotros visitamos claro si yo sé conozco los hijos el desplazamiento que ustedes se hacen pero también hay otro problema que usted me lo mencionaba cuando estábamos en el corte de la falta de presupuesto para poder desarrollar toda esta tecnología así es o sea cuatro personas usted tendría que ganar un premio todos los meses para poder tener el presupuesto necesario y atender las necesidades del país cosa que no funciona así es no funciona así si nosotros tuviéramos al estado a las empresas privadas nosotros cumpliremos con mucho gusto nosotros a la empresa privada quedamos en recompensa damos un certificado de donación con eso puede aminorar sus impuestos nosotros estamos en lo legal en lo correcto ahora que podríamos hacer nosotros para que podría cambiar estas familias estamos haciendo charlas de capacitación educación familiar todo entonces nos nos falta tiempo y nos faltan fondos económicos cuando cuando usted dice que todos los días deberíamos de ganar el premio estamos participando por el día mundial del agua en un premio dios bendito sea que ganemos y esperemos que sí porque ahí nos consta que todo el presupuesto que ingresa a ustedes está diversificado en poder cumplir la tarea que ustedes se han puesto de llevar agua a aquellos que no tienen agua sabemos que esto es muy complicado realmente vamos a hacer un apelo a todas las empresas particulares a las autoridades a los municipios a las propias comunidades a veces si las comunidades no ayudan que las comunidades hagan una chanchita yo sé que son comunidades muy pobres pero si hacen una chanchita de repente algo se podría hacer porque se sabe que la necesidad es muy muy grande si lo que nosotros estamos haciendo en estos momentos es de que por ejemplo en los asentamientos humanos siempre falta algo pero también a alguien le sobra algo entonces lo que nosotros estamos no estamos cansados de dar llevar pescado para que coman creo que estamos enseñando a pescar nosotros así bueno venimos con este propósito hacemos las charlas de capacitación pero también ustedes tienen que poner algo contribuir algo pero si no hacen esto es que la gente tú llegas a una comunidad instalas los atrapaniebles los dejas y al año siguiente ya no existe porque no les cuesta un sol no los valora uno tiene que apreciar lo que nos cuesta así es entonces hay que hacer que estas familias les cueste algo por lo menos mano de obra o algo por lo menos para la gaseosa que contribuya con algo entonces también el estado está ausente en esos lugares entonces lo que nosotros estamos haciendo es hacer que que haya la empresa privada los conectamos los unimos porque nosotros no somos antiempresa en primer lugar lógico y no hay por qué no hay por qué hacerlo lo que nosotros buscamos es que haya esa conversación fluida entre el empresario y la comunidad campesina que no haya intermediarios que no hay ese teléfono malogrado y a veces las malas interpretaciones así es entonces queremos que las empresas grandes vayan al mismo lugar hacemos toda esa facilidad nosotros para que estas empresas se junten con las comunidades campesinas y que podemos vivir como seres humanos y como peruanos y con una sola vida aparte de esta no hay otra creo que esta es la vida por lo menos tal como la conocemos así es no tenemos otra alternativa antes de terminar a mi me gustaría que usted por favor nos apoye con una reflexión porque existe también un desrespeto por el agua gente que abre el caño y se lava los dientes y el agua corre o se lavan los carros a manguera abierta sin respetar o sin saber lo que significa obtener esa agua o simplemente falta de costumbre de respetar el agua en sí porque más una vez lo repito va a faltar va a hacer si algo no se hace con ello y si es que no se recicle el agua también así es fíjese estamos en los carnavales y felizmente hay muchas familias que han entendido que ya no es necesario estar agarrando el agua y tirarla al suguelo y también aprovecho este medio de comunicación para decir lo siguiente a todas estas familias que tienen sus piscinas que tienen sus carros tienen sus jardines cuatro por cuatro y empiezan a regar en horas punta en una desde las seis a nueve de la mañana donde todo el mundo utiliza el agua empiezan a regar y hacer estas y con agua potable esto creo que es es un crimen mientras a la humanidad si no mientras al otro lado hay familias que están esperando el bendito agua potable y no nos llega entonces creo que esto tenemos que tener mucha reflexión y hacer que compartir el agua que existe en el planeta hay que compartirla todos tenemos el mismo derecho el que tiene dinero el que no tiene el que lo tendrá todos deben tienen ese derecho derecho y ese privilegio de tener agua potable en su casa para consumir creo que hay que compartir sería mi reflexión a todos las familias yo el otro día iba hacia la molina hacia las casorinas y veía pues inmensas piscinas llenando el agua y dos tres personas se bañan y esa agua ya supuestamente sucia y los botan y esa agua debían regar los jardines con esa agua con esas aguas pero los botan por el caño se va al mar entonces eso creo que es realmente no sé es que el metro cúbico que paga es dos soles y entonces la diferencia de aquel que no tiene que paga más de 50 soles así es es increíble creo que gracias por esta invitación de alguna otra manera hemos conversado y me gustaría venir cuantas veces guste usted yo podía venir a explicar y hablar encantado estar en su programa creo que son muy pocos programas aquí en el Perú quienes están realmente concientizando de que el agua es es finito es finito y que en algún momento Lima puede padecer el estrés y para ello creo que es bueno reflexionar y que el gobierno debe de empezar ya con el marca 2 y el marca 3 que es traer a través de la trasvase de la de la oceanía traer esa agua creo que esa es la solución para que Lima no quede sin agua de acá 20 años o 15 años ahorita es ahorita ahorita es ahorita así es esa es una gran preocupación hemos visto diferentes investigaciones que señalan pues esta gran preocupación de que probablemente Lima Lima metropolitana Lima provincias alrededor sufran este problema así es sí válida su reflexión si en 3 días el limeño quería morirse porque no tenía un litro para poder beber consumir se imagina usted que realmente no se pueda contar con este elemento y Lima Lima exactamente con sus 10 millones con sus 10 millones exactamente va a ser muy muy difícil así es y los presagios prognósticos no están basados en veamos que dice la luna sino en hechos reales así es en hechos científicos que señalan que Lima si no hace algo como usted bien lo señala va a sufrir la escasez hay que traer el agua de la oceanía hay que traer el agua del marañón desalinizar el mar el mar también es una solución pero también tenemos un problema hay mares que ya están muertos que ya no tienen oxígeno nuestro Lima estamos contaminando con las excretas de millones de toneladas exactamente de millones de toneladas exactamente los limeños estamos expulsando a 3 kilómetros a la profundidad del mar y ahí estamos comiendo y eso es lo que estamos comiendo los pececitos los peces muchísimas gracias Abel por haber estado con nosotros realmente siempre es un privilegio estar con usted Abel Cruz presidente del directorio de los movimientos peruanos sin agua porque realmente vienen haciendo un trabajo maravilloso y yo siempre los voy a invitar cada vez que ustedes tengan un nuevo avance porque hay que darlo a conocer porque nosotros necesitamos este líquido del alimento además porque estamos juntos en esta campaña de lucha contra la anemia y la desnutrición crónica infantil porque esa es una realidad que nos afecta a todos nosotros aunque no lo veamos y lo voy a volver a repetir en este momento probablemente un niño está muriendo porque nosotros no sabemos cuidar lo básico el alimento y el agua muchísimas gracias por haber estado con nosotros muchas gracias muy amable sí gracias estaremos en otro momento con otro tema importante y que nos sacuda también nuestras fibras humanas para poder reaccionar frente a esta necesidad la falta de alimento es otro tema que nosotros vamos a trabajar nos vemos y muchas gracias por haber estado con nosotros nos vemos